En los calendarios de los sucesos bélicos, el mes de mayo de 1941 está asignado por un sorprendente acontecimiento que causó estragos durante la Segunda Guerra Mundial. La caída en menos de tres días de dos pesos pesados de las fuerzas navales de la época. Estamos hablando de la Operación Reinenbung, enfrentamiento en el que en medio de grandes bombardeos, el majestuoso HMS Hood británico y el imponente acorazado Bismarck alemán sufrieron un inesperado final. ¿Pero qué fue lo que sucedió en este choque que duró tan solo una semana? ¿Cuáles eran las características de los barcos participantes y qué los llevó a padecer semejante desenlace? No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca de este feroz round protagonizado por las embarcaciones de la Kriegsmarina y la Royal Navy. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. La famosa Operación Reinenbung se llevó a cabo en el marco de lo que se denominó la Batalla del Estrecho de Dinamarca. La marina alemana buscaba repetir el éxito obtenido algunos meses atrás durante el Operativo Berlín, en el que lograron imponerse por sobre sus oponentes. En este nuevo escenario, Alemania buscaba paralizar el tráfico mercante con el que lo amenazaba el país de habla inglesa. No olvidemos que el Bismarck se encontraba recién finalizado y que nunca había protagonizado un combate. Era tal la expectativa que tenían sobre su nueva creación, que estaban convencidos de que no corrían riesgo alguno con su presencia en el duelo marítimo. Para que puedas comprender el motivo de la confianza ciega que depositaba la marina nazi en este navío, te presentaremos algunos datos y características del temible acorazado. Su construcción se inició en el año 1936 en los astilleros de Blon-on-Fass. Poseía un desplazamiento cercano a las 50.000 toneladas a plena carga, una eslora de 251 metros, una manga de 36 metros y un calado de casi 10 metros de estándar. Su propulsión era de 12 calderas Wagner y contaba con tres turbinas de vapor, además de tres hélices de tres palas. Es importante mencionar que disponía a una velocidad de 30 nudos, una autonomía de aproximadamente 17.000 kilómetros y que podía albergar a una tripulación de poco más de 2.000 integrantes. En cuanto a su armamento destacaremos a los 8 cañones SK C-34 de 380 milímetros y los 12 antiaéreos Flak 30 de 20 milímetros. Respecto a sus aeronaves, el buque era dueño de cuatro hidroaviones Arado Ar 196 y una catapulta de doble final. Ahora sí volveremos a la operación. El navío recién descripto debía salir al ruedo acompañado de los experimentados cruceros pesados Jarnhost y Gneisenau, sumado al acorazado Tirpitz perteneciente a su misma clase. Pero esto no fue posible, ya que los primeros dos se encontraban en combate en el puerto de Brest y el restante no superó la fase de comisionamiento necesaria. Es por eso que el Bismarck solo compartió la batalla con el Prinz Oigin. El plan era el siguiente. En primer lugar salir hacia el Atlántico Norte, rodear Islandia y regresar por el estrecho de Dinamarca, el cual creían que estaba libre de enemigos, pero algo no salió como esperaban. Mientras los barcos navegaban por el Kajtegat, una embarcación sueca los identificó. Si bien las autoridades alemanas no se alarmaron ya que mantenían un buen vínculo con dicho país, no contaban con que los escandinavos notificarían estos movimientos a Gran Bretaña. Fue así que el 22 de mayo, ante un urgente aviso sobre un inminente cambio de clima, el acorazado y el Prinz comenzaron su camino por las frías aguas del océano Atlántico. Un día después, recibieron un mensaje que no estaba en sus planes. Los británicos los estaban esperando. Mientras la fuerza naval nazi continuaba su misión, el HMS Prince of Wales aguardaba en compañía del admirable HMS Hood, el otro gran protagonista de esta historia. Para comprender con más exactitud lo que esto significaba, repasaremos los detalles del fantástico navío de la Royal Navy. En primer lugar, deben saber que este buque era parte de la clase Admiral y que fue el último crucero de batalla construido por su fuerza armada. Poseía un desplazamiento de 47.000 toneladas, una manga de 32 metros, una eslora de 262 y un calado de 9. Si hablamos de su propulsión, mencionaremos sus turbinas de vapor Brown Curtis, las 24 calderas acuatubulares Yarrow y las 4 hélices de 3 palas. Su potencia era de 107.000 kilowatts y su velocidad de 28 nudos. En su interior cabían aproximadamente 1.300 tripulantes y en su pista podía estacionar 4 hidroaviones. Por último, hablaremos de su armamento, donde resaltaban sus 8 cañones de 381 milímetros, sus 4 tubos lanzatorpedos de 533 milímetros y 20 ametralladoras Beakers de 12,7 milímetros. Volvamos al combate, porque las cosas se complicaban para el país aliado. El Bismarck y el Prinz Oiguin abrieron fuego y las embarcaciones británicas contraatacaron. El acorazado alemán acorraló a la bestia británica, pero esta logró impactar la proa de su enemigo. El navío nazi lanzó una granada de 203 milímetros que impactó duramente al Hood, lo que le provocó una gran perforación, la cual lo hizo estallar. Una torre de artillería voló por los aires y el crucero recibió un último disparo que dejó a esta enorme embarcación hundida en el Atlántico. El Prinz of Wales no sufrió daño alguno y se retiró sin ser abatido. El Bismarck quedó con algunos daños que lo llevaron a dejar una estela de petróleo y reducir su velocidad por la cantidad de agua que entraba por la proa. El capitán Lindemann sugirió iniciar el retiro de la zona para evitar mayores daños, pero su petición resultó denegada. De esa forma, la fortuna no parecía ser amiga de la nave alemana, ya que en su recorrido fue divisado por el guardacostas USS Medoc y su tripulación no dudó en notificar a las fuerzas británicas. El buque pidió refuerzos con el fin de obtener protección, pero le enviaron solamente a algunos submarinos que carecían de armamento. De repente, una fila de aviones del enemigo encabezó un ataque, pero el Bismarck logró sobreponerse y continuó su recorrido. Después de más de un día de navegar en soledad, nuevas aeronaves se despachaban contra su escasa integridad, que se hacía cada vez más pequeña cuando recibía varios impactos en su popa. En un momento, sus timones quedaron fuera de servicio, lo que provocó que la flota se desplace en círculos. Günter Lütjens, responsable de la negativa hacia la propuesta de Lindemann, se comunicó con el alto mando y proclamó, «El buque no se puede maniobrar. Lucharemos hasta la última Granada. ¡Viva el Führer!» La respuesta de Adolf Hitler fue contundente, «Toda Alemania está con ustedes. El cumplimiento del deber dará fuerzas a nuestro pueblo en la lucha por su identidad». A las 8.47 de la mañana del 27 de mayo comenzó el final para el temible acorazado. Un impacto de proa destruyó su mando de tiro, así como habían vencido al Hood con una granada, ahora el destino, como un boomerang, le jugaría una mala pasada provocando destrozos en sus torres. Luego de recibir vastos disparos, el capitán ordenó abandonar el buque. Casi tres horas después del comienzo de este feroz ataque, el Bismarck caería vencido a manos de las fuerzas británicas. El único consuelo de la Kriegsmarine fue que el Prinz Eugin resultó ileso, pero la derrota de la batalla fue sin duda un fracaso para el país gobernado por Hitler. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿qué crees que falló en la estrategia dispuesta por Alemania en la operación Reinubung? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video.